Los cacerolazos y marchas pacíficas contra las desigualdades cumplen casi un mes en Linares y Mauluzor. La jornada 27 estuvo marcada por nuevas marchas, esta vez en la Villa Camus y retorno a Plaza de Armas y también por cumplirse un año del homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca. En realidad nunca se espera este tipo de situaciones de injusticia y de tal atropello hacia el pueblo mapuche. Estamos relacionados con la muerte de Catrillanca, estamos conmemorando un año, pero a pesar de eso también estamos por el malestar que tiene el pueblo, el malestar que ya se ha hecho sentir, ya basta de 30 años de abuso con la gente, yo creo que ya nos merecemos algo mejor como país. La idea es estar todos unidos porque la lucha es del pueblo y somos todos unos en este momento. En el centro de Plaza de Armas se realizó la íntima y emotiva ceremonia de recuerdo, una velatón como forma pacífica de protesta contra la represión. La comunidad niñarense mantendrá las movilizaciones sociales, pese a existir un acuerdo de partidos por un plebiscito para una constitución, porque persisten las demandas en materia de pensiones, sueldos, calidad y costo de la vida, salud, educación y dignidad.